Cuando se hizo el diagnóstico, había muy poca oferta de educación forestal. Existía, como le digo, la ingeniería forestal en la Universidad del Valle, ingeniería en agronomía con especialización en recursos naturales renovables de la San Carlos. Aún empezaba la ingeniería forestal en la Landíbal porque esa empezó en el año 2000. La Escuela Forestal Nacional, la ENCA, tenía sus peritos forestales, pero también todo era muy incipiente, el número de estudiantes era todavía muy limitado, muy bajo. A la fecha han aumentado las carreras, ya existe una ingeniería industrial bosque que está en el ITMES, en el INCOBAN. El número de estudiantes también en algunos lugares ha ido en aumento, en otros ha ido bajando. Por ejemplo, la Universidad del Valle es la que siempre ha tenido menos estudiantes. Recientemente se conformó, en lugar de hacer ingeniería forestal, era ingeniería agroforestal. Y ahora se traslada a Sololá. Ese también es un fenómeno que se ha dado, que se ha descentralizado la educación. Las necesidades han ido surgiendo más en las regiones, donde están los polos de desarrollo forestal, donde se ha dado más dinámica forestal. En COBAN surgen estas carreras, el ITERN, que es el Instituto Técnico, con el ITMES, que es Educación Superior Maya. En CUNOROC se ha fortalecido la ingeniería forestal, los estudiantes han ido en aumento, y muchos de los egresados de ahí van al área de PT. La Universidad del Valle traslada su ingeniería forestal a Sololá. Entonces, es un fenómeno que se ha ido dando poco a poco. No es de la noche a la mañana. La educación se ha ido descentralizando. En un inicio las carreras se encontraban más aquí en la capital. Ahora uno ya puede encontrar en las regiones. Sí hay, obviamente, por el traslado hay bastante debilidad todavía. Pero también es una fortaleza que se ha ido desplegándola.